Me compré un Panamera, la furia en la cintura y los kilos los mandamos pa' allá afuera. Y eso suena, me compré un Panamera, tabla en la cintura, rola en la muñeca, en el cuello cadena. Quiero un Panamera, un Porsche Carrera, una po' guaca yen, yen, dólares, euros y yen. Mantojo los bolis con el pelo rubio, con los de mi nena, haciendo un milagro, con un rifle que viene directo de Jerusalén. A tu puta la tengo R1 y le estoy acertando desde que me dicen alén. Voy pa' tres carros en un año, una roleta, un jubilón, las cadenas en baño. El ego me dijo que yo iba a estar fijo mientras no pensara hacer daño. Conmigo nadie se mete, por mi lado mi futuro promete. Los burros bajan sin usar el jinete, milla en la cocina y el gaso, todo lo tumba en los caminete. Y eso suena, me compré una escalera, pa' meterme en el puerto de tu dueña cuando estés cantando allá afuera. Y eso suena, me compré un R15, pa' meterte contigo otro siete cuando tengas que morir, si mágico. Para, 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 clave de acelera, parece que te ríe un amión de la carretera. Alcaniel es un cabrón, eso dice la ligera, pero tengo clavado un millón, dentro de mi para, mera. Yo sé que tú sueñas con que algún día con mi me bate y te fuera, los tiempos cambiaron y yo lo controlo, vivo mi vida a mi manera. Tienes dinero en los tiempos, el tiempo no se recupera, no soy lo minero y vivo en una mina, tengo infinita mi vida a mi manera. Y eso suena, me compré un palamera, brilla mi cubana, también mi sortija y se nota de adentro para afuera. Y eso suena, hola, tú que vas loca una ramera, te dice que fina se monte en el carro y rápido se convierte en piedra. Y esto suena, me compré un palamera, yo fui el primero en la música urbana que lo sacó a la carretera. Y esto suena, hola, cuando tu mujer vio el panamera, en él se montó, luego se deslizó en el asiento como una chorera. Y esto suena.